A ver si me acuerdo. La vereda de la puerta de atrás por Georgina. Yo voy a meter por medio, ¿eh? Ya verá, la que va a liar. ¿Puedo? Ay, sí, por favor. Espera, vamos a grabar, va. Ay. Si no fuera porque hice colocado el camino de tu espera, me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón. Convencido que estés en el tejado esperando a ver si llego yo. Y dejar de lado a la vereda de la puerta de atrás por donde te vi marchar como una regadera que la hierba sé que vuelva a brotar. Y ahora todo es campo ya. Su soledad son flores de madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón condenado a vivir entre malezas, sembrando flores de algodón. Si te espera la muerte prisionera y antes de repartirte del todo, te veo en un cajón que te entierren con la por fuera pa' que se la coma un ratón. Y muere a todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero oír alguna canción que no le besan veces y que diga que no sobre el amor y que empiecen sin amor y dejar de lado a la vereda de la puerta de atrás por donde te vi marchar como una regadera que la hierba sé que vuelva a brotar. Dices que a veces no comprendes que dice mi voz, ¿cómo quieres que sepa yo lo que digo? Si entre los dedos se me escapa volando una flor y yo la dejo que me marque el camino. Dices que a veces no comprendes que dice mi voz, ¿cómo quieres que esté dentro de tu ombligo? Si entre los dedos se me escapa volando una flor y ella solita va marcando el camino. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!